Ay, papá, ay, mamá, mire que va a ir a la vida Si los hombres no bebieran, los chavos rindieran más Ay, papá, ay, mamá, mire que va a ir a la vida Venga, mujeres y romo, los demás no valen nada Ay, papá, ay, mamá, mire que va a ir a la vida De esta mesa no me voy hasta por la madrugada Ay, papá, ay, mamá, mire que va a ir a la vida No se ríe a cantinero que lo digo de verdad Ay, papá, ay, papá, mire que va a ir a la vida Si las mujeres son locas, los hombres son mucho más Ay, papá, ay, mamá, mire que va a ir a la vida Venga, mujeres y romo, los demás no valen nada Ay, papá, ay, mamá, mire que va a ir a la vida Si los hombres no bebieran, los chavos rindieran más Ay, papá, ay, mamá, mire que va a ir a la vida Si las mujeres son locas, los hombres son mucho más Ay, papá, ay, mamá, mire que va a ir a la vida Venga, mujeres y romo, los demás no valen nada Venga, mujeres y romo, los demás no valen nada Ay, papá, ay, mamá, mire que va a ir a la vida Si los hombres no bebieran, los chavos rindieran más Ay, papá, ay, mamá, mire que va a ir a la vida Venga, mujeres y romo, los demás no valen nada Venga, mujeres y romo, los demás no valen nada Venga, mujeres y romo, los demás no valen nada